Alba Carrillo, nuevos datos acerca de su posible posado desnuda. La modelo y finalista de Supervivientes tiene varias ofertas sobre la mesa. Hace unos días, una información publicada en el medio online Informalia hizo correr ríos de tinta. En ella, se aseguraba que Alba Carrillo había pedido una importantísima suma para posar desnuda, o al menos, en Topless, la web aseguraba que ésta habría pedido, nada menos, que un millón de euros para la realización de la sesión de fotos y una entrevista. Ella lo negó de manera tajante, pero ahora nuevos datos acerca de este posado han salido a la luz. Tal y como se apunta el español, Alba no tendría una sola oferta, sino varias. Se habló de que el posado de la madrileña pudiera ser para Playboy, algo que Paloma Barrientos descartó. La periodista habló con la directora de la publicación y ésta le confirmó que, aunque se barajó el nombre de Alba, finalmente no se la tuvo en cuenta puesto que su perfil es más de revista del corazón. A su lector no le interesaba tanto Alba como Elena Tablada, una de sus últimas conejitas. Se habló entonces de una cifra jugosa, aunque, ni por asomo, cercana al millón de euros que apuntaba el primer medio. Carrillo pedía 40.000 euros por su posado en Playboy, pero la revista no se lo concedió por el motivo anteriormente expuesto. El español apunta a que la propuesta que actualmente estaría barajando la polémica modelo, y a la que aún no habría dicho ni si ni no, no se trataría de un simple posado, sería algo más ambicioso y con mayor proyección, e insisten en que las negociaciones no están cerradas todavía. ¡Gracias!